¡Rebeltero! ¡Ey! ¡Poco a contramano! ¡No me escorre decir una barbaridad como la que le dijiste a Mauro! Bueno, se te pasa por venir a hincharme, mamá. Vine porque te extraño. ¿Te cuesta tanto entender algo así? No, a mí no. Pero yo no te extraño. Para mí es un alivio tenerte lejos. No lo puedo creer. ¿Un alivio de qué? ¿Qué te hago? ¿En qué te molesto? En todo, mamá. Me molesta tu vestimenta. Me molesta que quieras ser el centro. Me molesta tu pinta de gato barato, mamá. Lo único que te faltaba era pegarme. No voy a llorar, mamá. No te voy a dar algo. Mamita, ¿no ves que estoy bailando? No me importa, mi chica. Vas a venir conmigo. No quiero, ¿ok? Entonces vienes por las malas conmigo, mi rey, ¿eh? Acompáñame, por favor. Mamá, regresa más tarde porque ahorita estoy ocupada, ¿ok? ¡Me importa un comino y vas a venir conmigo! ¿Puedes dejar de gritarme enfrente de toda la gente? Entonces acompáñame y dejo de gritar. Ahorita vengo, le voy a dar su parte, ¿ok? ¿Cómo pudiste decir una barbaridad como la que le dijiste a Mauro, eh? No hubieras venido a molestarme. Roberta, dime por qué te extrañaba. ¿No puedes entender una cosa así? Te entiendo perfectamente, mamá. Pero no puedes entender que yo ya no te extraño y que para mí tenerte lejos es un alivio. No lo puedo creer, Roberta. ¿Alivio de qué? ¿Qué te hago? ¿En qué te molesto? ¿Me puedes explicar, por favor? Me molesta tu pinta de gata barata, eso me molesta. Era lo único que te faltaba. Pegarme. Pero no voy a llorar. No te voy a dar ese gusto, mamá. ¡Suscríbete al canal!